muy buenas a todos hoy vamos a probar un nuevo juego de ambro ha llamado racing vamos a empezar con la pantallita para comenzar esperemos el tiempo de carga no sea excesivo vemos cómo se ha quedado aquí pillado mítico ahí va nuestro personajillo avanzando y ahí va pegando vale es un rpg va jugando el solito reviv misiones crean arena mercenarios guillmasters tenemos 20 monedillas y 0 del resto vemos cómo podemos mejorarle esto otro puntito más por aquí vamos a ir avanzando a ver qué nos dice así ahora el tutorial de este sitio nada importante gran arena kick battle vale vamos hurra line entra arena 2 sale un error 3 victorias 3 victorias 3 victorias 3 victorias 3 victorias 3 victorias bien listo vamos a ir contra tres vocecillos para completar esto el tutorial ya lo hemos dejado de media vida velocidad en principio no veo yo por ningún lado donde podemos meterle más velocidad para acabar con esto más rápidamente ahí tenemos otro más fuera confirmamos y nos falta uno vamos a ir con esto Eso es Victoria, confirmamos Arena 2 Combinar mercenarios Correos Hacemos ahí las recompensas todas No tenemos tampoco un botón Para poder reclamar todo del tirón Tenemos que andar aquí de uno en uno Mercenary chest Cerramos Mercenarios Ahí lo introducimos Fusionamos con otro Seleccionamos al otro que queremos fusionar Los dos son iguales Luchador de dos estrellas Conseguimos Ese ahí está bloqueado Vamos a mejorar por aquí Si me dejamos Hasta ahí Gran arena A por otra batalla Entra arena 3 Nos indican Ahí estamos Eliminado Victoria Vamos Y a por otro A ver Gran arena La battle Bien Está sufriendo bastante Pero han podido Vamos a por otra más Cinco victorias Cinco victorias Nos indican Seguir atacando Gil Mercenarios Que no nos dejan hacer nada Vamos a llevamos 3 de 5 Todavía nos faltan dos batallitas más Y seguramente tutorial Ya nos indique que vengamos aquí Pasemos aquí otra vez Y a seguir atacando Para pasar al siguiente arena Tenemos que ganar dos más Ya se nos vienen también Con dos personajillos Uh Esta vez muy forzada Bien Han podido con uno Ahora que aguanta el otro Uno para uno El de los de nuestra Y el de los de dos A ver si aguantan Confirmamos Gran arena Paddle Y confirmamos otra vez Usamos esto Siguiente Fortalece tu equipamiento Realizar 5 mejoras Imagino que saldrá ahora el tutorial Vemos aquí Que explica como Fortalece el equipamiento Que es lo que hicimos al principio Aquí hay más Más armadura Mercenarios Dicto con este No lo podemos mejorar No tenemos suficiente monedas Ahora ya sí Vale Mejoralo 5 veces Nos indica A ver si sacan monedas Entonces 177 185 Vamos Vamos que vamos a una Por cada enemigo matado Porque ya lo había mejorado Bastante antes Entonces Sube De a poquito Venga Venga Abre el equipo Ar 4 5 Ahí está Fuera Y siguiente Completado Completado Vamos a ver Para mejorar más Daño Ah vale Si cliqueamos También hacemos daño Eso no lo sabía 500 cliques de amaje Vale Ya está Completado No sabía si cliqueábamos Que también hacíamos daño No mucho Pero Algo hacemos Vale Una gemilla Les ponen un vídeo O un anuncio En este caso A ver Que más Misiones Gran Battle Vemos ahí Estamos en 15 A la posición Un montón de gente En 15 A la posición Mercenarios Killmaster Vamos mejor A la yeldaia Echando un ladongueo Número 30 A la posición Ayúdalo un poquillo A ver No lo parezca Se hace bastante eso Y necesitamos Muchas más monedas Royal Family Album Settings Stories